¡Ja, ja! Este video va a estar muy carrilla, no se vayan. ¿En qué se parece Simón Levy y este mollera sumida de Pedro Ferriz, hijo? ¿En qué se parecen? En papel son muy diferentes, pero ¿en qué se parecen? Yo les digo en qué. Los dos tienen en común que reciben un chingo de popó en bolsita en redes sociales. Los dos andan en tema hoy con chisme, yo se hablaré, maldita sea, deja tu like. Hola, yo soy Makalakesh, si ves esto en Facebook, deja tu like y gracias por las estrellitas. Si ves esto en YouTube, pues suscríbete, dale like, comenta, que el silencio nos está matando. Primero lo primero, en este video hablaremos de Simón Levy y de Pedro Ferriz. ¿Por qué de Pedro Ferriz? Pues Pedro Ferriz en este momento se acaba de meter en una polémica. ¿Por qué? Por su obvia y legendaria estupidez. Entonces, tuvo los tompiates de Pedro Ferriz de decir que AMLO se atrevió a militarizar el ejército. Cosa que muchos dicen que es pionazno. Aquí el tuit de este chupa pepinos dice, el presidente López Obrador no solo militarizó al ejército. ¡Humados y felices! Por eso lo están comiendo. Ahorita la derecha, los medios de comunicación, quieren atacar al presidente y al gobierno diciendo que el ejército ya es dueño de... Es una dictadura, el ejército te va a matar. No, compas, no. Eso es lo que te quiere hacer creer la derecha de mierda. Por eso Pedro Ferriz, hijo, este sujeto que la verdad pues son de las personas muy peligrosas. ¿Por qué te digo muy peligrosas? Porque en cuanto a moral, dignidad, respeto, saben que no tienen ya nada. Por lo tanto son como vagabundos, kamikazes. Lo que digan, pueden aventar mierda, pueden quemarse. ¿Por qué? Porque ya no valen nada. De moral, de... pues ya nada. No tienen nadita que defender. Así como las culturas asiáticas que en las familias pues cuidan mucho el honor. Uy, si tu hijo la cagó, mancha el honor de la familia. Ah, pues en la familia de Pedro Ferriz, qué honor van a tener. Están huecos, no hay nada. Fíjense, estaba pasando la basura justamente en este momento. Perfecto soundtrack cuando hablamos de los Ferriz. Pero bueno, es el asunto. La gente se lo está comiendo, están echando carrilla por sus gustos. Yo a eso sí no le reclamo nada. Si el cabrón tiene gusto por tener coito con personas que dominan varios sexos, adelante. Yo, recordemos aquí cuando se ven vivos en el macanazo, teníamos a nuestra chica trans, chica macanazo, adrianísima. Es por eso que no le echan carrilla a Pedro Ferriz por eso. Es muy normal. A ti también te puede gustar follar transexuales. Puede ser, ¿por qué no? No lo ataquen por eso. Yo por apoyar al movimiento LGBTTQX y llega sujeto haciendo esto. Humanos infelices, así está la cosa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Patético infeliz? Cambiando de tema, compas. Simón Levy está siendo en este momento puteado en Twitter. ¿Por qué, compas? Porque al parecer, Simón Levy fue captado pateando la puerta de una vecina suya. Al parecer, Simón Levy fue grabado. Miren, este es el video. Al parecer, tuvo un pleito con la vecina. Simón Levy se emputa, patea la puerta y le dice, ¡Cállese, señora! ¡No me chingue! Como que tuvo un problema con su vecino, vecina. Simón Levy pateó la puerta. No debió hacer eso. Es violencia, compas. Este, y obviamente la señora, pues ya salió a decirle que, ¡Ajá! Levy, porque AMLO le dijo, AMLO le dijo. O sea, va a comenzar el drama. Por esto, ya las redes sociales están atacando a Simón Levy. Y Simón Levy les responde con un qué. Simón Levy les responde diciendo, Veo que andan muy deseosos mis contras de que les ponga atención. Serenos morenos, falta mucho y mucho. Tomen velocidad para el sprint. Yo no tengo la culpa que nada les salga. Pues quién sabe a qué se refiere, pero el asunto es que fue grabado pateando puerta del vecino. Así está la cosa, compas. Este, pues, este, como les dije, este video está mamón. Mucha carrilla. Humas y felices. ¿Ustedes qué opinan? Comparte este video. Deja tu like. Yo fui Magalakesh. Ve los demás videos. Abur.